Al menos ocho casos de desvíos de recursos en mesas directivas de instituciones educativas se detectaron en el pasado ciclo escolar, cantidades que van desde los mil pesos hasta los cuarenta mil pesos, señaló el presidente de la Asociación de Padres de Familia en el Estado, Miguel Ángel Villanueva Ruano. Entre siete y ocho casos que fueron atendidos, algunos se recuperaron, otros están en vía de recuperación, otros hicieron los convenios para que ahora, para el final de agosto, puedan ser ya llamados a cuenta los tesoreros o los presidentes que fueron... ¿O cuántos siente el monto? Hay de diferentes, hay desde mil pesos hasta cuarenta mil pesos. Advirtió que para evitar este tipo de situaciones buscarán que en la próxima legislatura se cree una ley que pueda regular el tema del recurso en escuelas que se obtiene a través de las aportaciones voluntarias de los padres de familia. Vamos a hacer una propuesta al Congreso para que todo aquel ladrón, porque es un ladrón el que agarra las voluntades de muchos papás, la verdad es que sí se le requiera en tiempo y forma y pague eso con lo que tenga, porque no es una voluntad, no le están robando a una gente, le están robando a muchas, pero sobre todo los directivos y las mesas directivas deben aplicar este recurso. Este recurso no debe de estar guardado en una casa, no debe de estar guardado totalmente en el banco. Sí transparentarlo y darle la confianza a las escuelas. Tienen infinidad de necesidades que cubrir, porque el capricho es tenerlo guardado en un lado cuando se puede ejercer inmediatamente y eso darle la confianza a los papás para poder y que vean en qué se va a gastar este dinero. Aseguró que es importante que en cuanto las mesas directivas tengan el dinero, lo implementen en las principales necesidades de las instituciones y no que lo guarden, dando pie a un posible robo. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.